Ahora seguimos con la segunda parte. Aquí vemos las clasificaciones de rocas. Esos traía por todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Estas rocas, clasificación, criterio de las clasificaciones de rocas. Aquí están de toda la roca de la tabla periódica que nosotros conocemos. Aquí está su diseño, su forma, su figura, su color. Bueno, ya la función sí ya toca buscarla por otro lado. Estas son rocas traídas de todo el mundo, rocas volcánicas, rocas de fondo de la tierra, rocas encontradas en cuevas desconocidas. Aquí dejaron las muestras. Miren las formas, se parecen de otro lado del mundo, de otras formas, como de otra dimensión. Eso es carbón. Y hay varios distintos de carbón. Increíble. Yo pensé que era uno solo. No. Hay muchas formas de carbón, muchas formas de rocas. Aquí están las rocas de todas las tablas periódicas. Claro. Unas formas diferentes. Otras tienen veneno. Otras vienen en tarro, en cubiertas. Tocan tener cuidado bien porque me dijeron que algunas traen veneno. Increíble. Las toca ya. Tenaz. Entonces, aquí están en vidrio incluyendo. Aquí hay unos cajones. No puedo abrir por el momento porque hay cámaras que me están mirando. Encontramos un pez de hace años, de hace millones de años. Increíble. El esqueleto que está de este hermoso pez. Gigantesco. Eso lo encontraron también con los huesos de los elefantes. Con los restos de los elefantes. Solo parece que encontraron la mitad no más, pero el resto no. Y unas partes de acá. Otro pez. Eran pirañas, no lo sabemos. Aquí encontramos uno más o menos. Pero miren, miren estos cajones. Pero no puedo abrir por el momento. Porque hay cámaras. Me están mirando. Aquí vemos unas partes de los pez que estaban, que encontraron. La verdad. No se especifica bien qué parte es del pez. Solamente sabemos que esos son los huesos. Huesos, huesos. Encontramos más partes aquí. Y aquí encontramos más rocas. De la tabla periódica. Son rocas. La verdad son bellas, la verdad. Son cuartos. Vemos varios diferentes tipos de cuartos. Encontramos varios tipos de cuartos. Los encontramos. Vemos más. Miren, los que tienen tubos son venenosos. Los que tienen tubos son venenosos. Los que tienen el tubo. Incluyen, miren, azufre. Aquí están todas las patadas. Miren, azufre. Sigue que hay varios tipos de azufre. Yo pensé que era uno solo. Y no, hay varios tipos de azufre. Rocas de azufre. Este se llama azufre. Y este se llama... Es que son varios. No son nombres muy raros, pero sí, son varios. Aquí vemos más. Aquí vemos otros tipos de rocas. Esas rocas tienen una función diferente. Y son traídas de todo el mundo, alrededor de todo el mundo. En partes desconocidas. En partes que no llegaron el hombre, pero llegaron. Aquí encontramos diferentes tipos. Parece como harina, pero no. Estas rocas tienen una función muy increíble. Vemos la parte de aquí. Varias, varias, varias rocas. De Estados Unidos, de Arabia, de China, de todo el mundo. Volcánicas, volcanes de otros países también. Los que hicieron erupción. Estas son rocas volcánicas también. Las que vemos aquí. Ahora pasemos aquí. Las rocas blancas. Son muy bonitas las rocas. Las rocas. Aquí los vemos. Parece planas, pero tienen una buena función estas rocas. Vemos más rocas. Y esto es acá en el Museo de la Universidad Nacional. Vamos viendo, viendo, viendo. Vemos la parte de las rocas. Otras partes, mire, rocas de las volcánicas. Estas son rocas volcánicas. Lo que yo había dicho. Rocas volcánicas. Que hicieron erupción. Que hicieron varios años de erupción. Los que están en erupción también. Estas son rocas traídas de todo el mundo. De volcanes de todo el mundo. De volcanes que hicieron erupción. Así no importa que fueron hace dos años, cinco años. No importa. Esto lo siguen estudiando todos los días. Bueno, las rocas. Cuando hay otra erupción de volcán. También van allá. Primero dejan que hagan erupción. Dure el tiempo que sea. Cuando ya esté seco. Sin nada de fuego. Por ahí lo que sale. Lo que sale. Lo que sale del volcán. Vuelven los científicos. Traen esa roca. Y eso es un ejemplo de estas. Es un ejemplo. Esto es un ejemplo de estas muestras. Son muestras de volcanes. De lava. De todo eso. Lo que sacan dentro del volcán. Dentro de la tierra. Porque el volcán va donde está. De abajo de la tierra. Y eso es lo que sacan. Estas son las muestras. Aquí vemos más rocas. Y mis que es. Los diseños son muy diferentes. Se parece como. No sé. Como algo para afilar. O como sándwich. La verdad tienen forma. Estas rocas son muy diferentes. Aquí vemos más. Obviamente que no puedo tocarlas. Porque si no. Ya que hay cámaras. Hay carbón. Hay muchas formas de rocas. Aunque las veamos. Que son simples piedras. Son rocas que sirven. Para muchas funciones de la vida. Muchas funciones. Vamos aquí. Otras más rocas. Bueno. No sé qué significa la palabra. Bueno. La palabra no sé qué significa. Pero vemos estas rocas. Lo único que estamos seguros. Es que estas rocas. Tienen una función. Supremamente importante. Supremamente muy importante. Para la vida física. Química. Diversidad. Estas rocas. No están aquí por lujo. No están aquí porque son bonitas. No. Estas rocas. Tienen significado. Estas rocas las estudian. Estas rocas las estudian. Los científicos. Los científicos de todo el mundo. De Estados Unidos. De todos los países. Los estudian. Los estudian los científicos. Qué bonita oportunidad es esta. Para verlas. Para observarlas. Y saber que no son unas simples piedras. Ni ladrillos. Son rocas. Que es muy distinto. A que son piedras. Muy diferente. Son rocas. Traías de todo el mundo. Traías del volcán. Traías en cuevas. Traías para la función cotidiana de la vida. Esas son las rocas. Hay rastros de esmeraldas. Aquí hay rastros de cuarzos. Carbón. Azubre. Lo que vimos anteriormente. Y muchas más cosas aquí. Muchas más cosas. De la selva. De la jungla. En cuevas. En lugares misteriosos. Pero son rocas para la vida cotidiana. Para la vida humana. Para toda la diversidad. Estas rocas. Vemos muchos diseños acá. De estas rocas. Incluyendo. Vemos que. Su pureza. Vemos el color. Que la roca también nos habla. La verdad. La roca también nos habla. Vemos aquí unas partes. Aquí. Vemos cuarzos. Que vemos cuarzos de verdad. Un cuarzo diferente. Pensé que el cuarzo era de color blanco. Pero no. Me equivoqué. De transparente no. Hay varios colores. Morados. Y aquí son. Aquí vemos. Mucha diversidad de rocas. Muy hermosas estas rocas. ¿Qué función tiene? Cada una tiene una función diferente. Cada una. Cada una tiene una función. Muy distinta. Muy diferente. A lo que nosotros vemos. Pero tiene una función muy distinta. Vemos aquí los cuarzos. Estos cuarzos son hermosos. Y hay diferentes tipos de cuarzos. Aquí vemos un segundo. Mire el color. Este es blanco. Este es transparente. Ese es como transparente. También vemos aquí. Un cuarzo. Entonces. Es como el de la esmeralda. Que sale las esmeraldas. Esa es la piedra de esmeralda. Donde vemos. Vemos más cuarzos aquí. Muy hermoso ese cuarzo. Bueno. Su nombre lo dice. Pero si miren. Mira cómo es una grande. Esa fue encontrada. Y hay muchas más de estas. Muchísimas más. Encontradas de aquí. Ahora vemos el tipo. Tipo de piedra que está aquí. Roja. Tiene como desparches. Como algo granizado ahí. Esa roca. Es muy bonita la verdad. Les digo la verdad que es muy bonita. Aquí vemos cuarzo. Uy ese cuarzo muy diferente. Ese cuarzo muy bonito. Y grande. Ese cuarzo tiene una función muy hermosa. Mire. Transparente. Saludé el del bombillo a la orilla. Brilla. Dice ese cuarzo. Muy hermoso este cuarzo. Y grande. Aquí vemos azufre. Esto es una piedra grande de azufre. Conozcan el azufre. Es una roca. Este es el famoso azufre. Y hay varios. Ya lo vimos en las clases de rocas que vimos. Hay muchos. No solamente este. Hay muchos. Bueno. Aquí vemos pirita. Algo como hierro dorado. Parecido al oro. Pero no. No es oro. Pero es una función que tiene. Muy hermosa también. Hasta ahora la conozco. Vemos también por aquí. Cuarzo. Este cuarzo es muy misterioso. Tiene algo por dentro. Como si fuera algo tierra. No sé. Algo. Algo tiene este cuarzo. Este cuarzo tiene algo diferente. Muy diferente. Muy diferente este cuarzo. Muy hermoso también. Cuarzo también. Uy. Este es una belleza. Ese cuarzo. Morado. Una belleza. Una lindura. Este cuarzo. Si es que los cuarzos son diferentes. Pensé que era el mismo color. Pero no. Es muy diferente. Aquí vemos. Es divina. Oye. Es una piedra diferente. Mira. Es tan hermosa. Como si estuviera sacando rayos. O luz. Algo así. El color es negro. Sí. Pero vemos. Más acerca. Que son piedras. Es una roca. Pero una roca muy hermosa. Una roca muy hermosa. Vemos aquí. Si ven. Si ven herita. Una cuarzo como diferente. Como de cueva. Como de dimensión. Eso fue detrás ya en cuevas. De esa roca. Carbonato. De hierro. Esto es hierro. Prácticamente. Si ven. Esos traidores. Traidores de las cuevas. Vamos por aquí. Vemos. Aquí vemos más rocas. Esto está lleno por todo lado. Roca. 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 Vemos más rocas. Casi la mitad del museo es de rocas. Y la otra mitad del museo es de los huesos que encontraron. De los fósiles. Más rocas. Más rocas. Un cuarzo hermoso que encontramos aquí. Un cuarcito muy hermoso que estamos aquí. Vemos muchas más rocas. Esto es arena. Rocas. Rocas. Una hermosa roca. También. Aquí una gran cantidad de rocas. Que no se imagina. Su objetivo. Su función. No. Hay mucho. Mucho. Mucho por estudiar. Mucho por aprender. Vemos la clase de roca que tiene el funcionamiento. Muy. Muy. Más. Esto es como. Boracita. No sé para qué sirve. Pero. Boracita. Boratos. De la tabla periódica. Hasta ahora lo veo. Esto tiene una forma diferente. Tiene una roca toda rara. Hay rocas raras. Y rocas. Muy bacanas. Pero. Eso es. Como de otras. Yo no sé en qué parte han. Encontrado estas rocas. Pero se parece a otro planeta. De otro. Créanme que es de otro planeta. Estas. Rocas. Que encontraron. Uy. Más rocas. Es bonita. No. Muchas. 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 Muchas rocas. Muchas rocas que encontramos. Otro. Rocan. Estas tienen un diseño diferente. Se parecen de otro planeta. La verdad. Estas rocas. Tienen un diseño. De otro planeta. La verdad. Oye. Este es un fósil. Que. Que vimos. Entonces ya es grande. Ese fósil. Hace millones de años. Será de los. Acá hay que encontrar los. Elefantes. Los fósiles de elefantes. Y otro. Que encontramos. Caparazón. Vea pues. Y miren. Que tienen la mitad. Como dinos. Javier. Tiene como púas. Está el caparazón. De tortuca. No se puede tocar. O seguramente que no. Está muy hermoso.